El Coronel de la Policía, Juan Pablo Guerrero, dijo a los diferentes medios de comunicación que mañana se hace entrega de los 159 nuevos patrulleros con el fin de cumplir las estrategias institucionales de acuerdo al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y serán distribuidas en los municipios de Bayupara, Huachiqui y Bosconia. Mañana precisamente lo que hace el señor Ministro de la Defensa Nacional, el Director General de la Policía Nacional, es entregar formalmente 159 hombres policiales para garantizar la seguridad en el departamento y por supuesto hay un equipo de movilidad también para facilitar la movilización de ellos a través de sus actividades propias del servicio de policía. La plazoleta de la Gobernación del Cesar será el escenario donde el Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, el General José Roberto León Riaño y el Comandante Región Nº 8 de Policía Brigadiel General Ricardo Alberto Restrepo Londoño presentarán los nuevos uniformados.